Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Amigos, por si no entendiste este inglés británico Bienvenidos a un nuevo video de ASMR Amigos, que día yo estaba tomándote con la reina Isabela ya en Inglaterra No estábamos así tomándotecito Y ella me dijo, Molcito, hazte un ASMR relajante con las orejas Y yo le dije, Isabelita te lo voy a hacer y se lo voy a hacer a todo mi público, a toda mi gente linda y hermosa Así que el video de hoy se trata de sonidos súper, súper relajantes aquí en mis orejitas Mis orejitas Así que no te vayas a ir porque te haré un masaje relajante con miel Diferentes sonidos como con las bolitas de Orbeez, con las bolitas peludas, con estos súper guantes Que va a estar increíble Bienvenidos, no se vayan, quédense, alisten su mantita, por favor Hay gente envidiosa que me dice, Ay Mol, tú no tomas café con nadie, ni conoces a quien carta La gente no me conoce, o sea es que yo soy reconocido a nivel mundial Claro que sí, claro que sí Quiero comenzar con un masaje con este aceitito de la miel Para que podamos calentar las orejas, de buena manera, no que sean mal pensados, escuchen, no sucios, ustedes son terribles Calentarlas para que podamos relajarnos más, como si fuera un pequeño spa, como si yo les estuviera dando un masaje Y voy a aplicarlo acá, así, a ver... Huele delicioso, de verdad, huele delicioso Así que, si quieres, cierra tus ojitos Cierra esos ojos, que deben estar cansados Han sido días tensos, difíciles, y un poco de pronto aburridos Pero aquí llegó Papi Mol A darte un masaje por tus orejitas Un masaje para que también sientas mucho, 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 mucho ASMR Te relajes, descanses Pienses cosas lindas En un futuro tranquilo Porque después de lo malo Llega todo lo bueno Y todo tiene solución Así que, hay que descansar Descansar muy bien, y lo suficiente Así que, aquí suavemente consintiendo los orejitas Pasando mis deditos Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Para que puedas dormir Tranquila Quiero que Te digas en sueño profundo Si quieres, inhala Exhala Adiós, problemas Adiós Adiós los miedos Las frustraciones Las tristezas Eso va quedando Atrás Atrás, atrás, atrás Cada día Serán de nuevas oportunidades Así que Obedece Quédate en casa Cuida de ti Cuida de los demás Piensa en el otro Piensa en el otro No dejes de pensar en el otro Ora bien Actúa bien Ayuda al que puedas No estás solo No estás solo Me tienes a mí A tu familia Tienes al mundo Juntos 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 Tranquilo Tranquilo Así que Quiero que escuches Los demás sonidos Que voy a hacer Que en tu mentecita Tengas Solo Cosas buenas Tengas Dejemos a un lado Las cifras Los números Dejemos a un lado El poder Y solo Nos concentremos Nosotros Ok Ya está Ustedes saben Que a mí me encantan Estas pelucitas Están maravillosas Que a mí me encantan 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 corta de pie, corta de pies hazle caso a tus padres, hazle caso a los adultos este sonido que es que para mi es mi favorito, miren nomas como suena, se acerco a mi espalda, guiño, guiño me encantan las bolas aquí están nuestros guantecitos naranja alabillo, alabado, alabim, pom, pao la, 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 la ok Gracias. Quiero que en este momento aprecies este sonido. Miren este sonido tan lindo, pero bueno, acá también se me pongo al respaldo, miren lo lindo que suena. A ver. 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 Me encanta este sonido Maravilloso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les parece?